Está trabajando para poder encontrar una cura para el coronavirus. La científica hondureña que trabaja para el Baylor College de Medicina, como directora del Centro de Vacunas y en Texas Children's, en el Hospital de Houston, está trabajando con un grupo de investigadores en el cual desarrollaron la vacuna contra el coronavirus. Escucha bien, mismo que tiene el 80% de similitud con el coronavirus COVID-19, vacuna que podría ser un gran aporte para detener la expansión de este virus que ha cobrado la vida de más de 2.000 personas. Hoy precisamente se va a conocer hace un instante, en el último conteo en China, son más de 54 personas las que recientemente acaban de morir a raíz de esta enfermedad y en Italia se han descubierto más casos este día. María Elena Botassi es la científica hondureña, es microbióloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y doctora en virología molecular. Así lo han dado a conocer las autoridades hondureñas que también, por supuesto, destacan la labor de María Elena Botassi, quien es científica catracha, es experta, es microbióloga y es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que también participa en los avances sobre la vacuna que podría ser utilizada para erradicar el COVID-19. Botassi afirmó que la vacuna contra el coronavirus SARS fue desarrollada entre los años 2011 y 2016 y que el coronavirus actual o SARS-2 es muy similar al anterior, con un 80% de similitud. Enhorabuena por esta catracha que está poniendo también el nombre de nuestro país y sobre todo la educación que se recibe tú que has egresado a la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde los científicos, científicos, médicos, también pueden hacer lo suyo en otros países. Qué interesante.